Buena contienda como regularmente suele ser, Juan Obregón te escuchamos. Gracias Alfredo, el campeonato internacional vacante Super Mosca, el que está en disputa. La mexicana, la bonita Fernández, Diana Laura de nombre. Ay, de repente no le debe ganar el entusiasmo a Diana Laura. Ser recordada nada más por bonita, sino por el boxeo que despliega. Sancionábamos contra la pequeña Lulú Juárez, a quien dominó. Es mi querido Juan, muy bien, muy bien, pero se desplendó y se acabó. En Eri Santos, lugar que vivió momentos espectaculares. Aquí sale Fernández con toda la decisión, cuidado porque la mirada clara. Buena la zurda de Fernández. En este escenario, más de 8 mil seguramente hay en la arena. Este escenario. A la lona, sí señor. Ya le había puesto las manos encima y otra manera a la nono Bosques. Y ahí viene otra. Caída y con el dominio que la bonita Fernández ya lo había hecho a la larga. Enseñándonos que además de boxeo tiene pegada Diana Laura Fernández. Natural, la norteamericana en negro y oro. Con la marca de valiente, 11 triunfos. 10 de escalabros, 3 empates. Y en la izquierda de la bonita. Que después de haber visitado las cambas, iba a procurar ensuciar la pelea. Y ahí sale otra vez decidida. Ya estaba presta, cuidado. La va a empujar otra vez. No toma las cosas con seriedad. Bien, ahí la mano. Bien, digno de resaltar. Ahí le mete otra vez. Quiere darle un poquito de aire. Va hacia atrás. Vuelve a meter la mano izquierda en forma de jab. Y después abajo, tratando de encontrarlo. Cambia buena la combinación. También Diana Laura se lleva una. Cambia puños la Barbie Juárez en la arena Coliseo. Hay que ir a apoyarla, por supuesto. Bien. La combinación de Diana Laura. Vuelve a tenerla ahí a la distancia. Ya se dio cuenta. Capítulo. ¡Uy! ¡Qué derechazo! Toda la fuerza a sus golpes realmente nos enseña escuela. Mister, mister. La bonita. Y se escena que sigue de pie de milagro. Mister, mister. Meirán. ¡Qué izquierda embolado! Ya el yo Fernández. Homónima de la esposa de Luis Donaldo. Se juega, tiene que ser muy precisa, muy paciente. Y ahí va Diana Laura. Ahora la vemos un poco más desencajada de guardia zurda por distancia. Y a resaltar también que la rebelde aguanta. En el round anterior, en el quinto round, no la tiró de veras de puro milagro. Y bueno, que se le eche encima, tratando incluso, yo diría. En la lona, la peleadora norteamericana se iba a dedicar en cuanto pudiera. En su round se ha dejado presionar demasiado en las esquinas. Se nos cansa Diana Laura y ahí es justamente lo que aprovecha que se va a terminar el sexto capítulo. El menos intenso. Y deficientes de ambas peleadoras. 10-10. ¡Ay, qué buen volado de derecha de Diana Laura! Exactamente. Y se desfondó. Esperemos siga teniendo esa estamina. Le está metiendo una debut 2012 para la mujer norteamericana. 2013. Ahora Diana Laura, la bonita Fernández. Ahí que buscaba su combinación. Véctima. Que no regala la transmisión. Bien, la izquierda. Luego la derecha. Luego se le iba una mano. Ahí abajo de la zona permitida. ¡Ah! A la bonita Fernández. Que le está atizando rico y sabroso. ¡Jala! Ya no sentí lo duro, sino lo tupido. Y ahí viene todo el capítulo anterior. Una gran muestra. ¡Qué buena la izquierda! Y después la derecha y la izquierda. Y no termina ahí de encontrarle la forma a Diana Laura. Un gran boxeo de parte de la mexicana. La mano izquierda entrando completamente. Y después la derecha. Mostrado. ¡Oh! ¡Ya la tiene! ¡A la lona! ¡Adiós! ¡Qué golpazo! Un boxeo impresionante. Pero véanle. Va a dejar, cuidado. La va a salvar la campana. Viene la bonita y ya que la pare. ¿Para qué la dejó? Si le iba a parar la pelea luego, luego. ¡Qué manera de terminarle, Diana Laura! El segundo, el octavo round. Ciudad Juárez tiene nueva campeona internacional del Consejo Mundial. ¡Fiel! ¡La bonita Fernández! Con los ojos inyectados, la mirada hacia el cielo, la humildad que caracteriza a esta bonita y gran boxeadora que es Diana Laura Fernández.